Stalin, el comandante en jefe, dictador pero no del todo. Detrás de él había un hombre, a una cierta distancia, su mano derecha. Molotov, el hombre detrás de Stalin. Moscú, celebración de un aniversario, un día como otro cualquiera, un día de lo más corriente. Vyacheslav Mikhailovich Molotov, durante varias décadas uno de los hombres más poderosos de la Unión Soviética, jefe del gobierno, ministro de asuntos exteriores, gris eminencia de una potencia mundial. Su vida se desarrolla en un siglo caracterizado por los extremismos. Un temerario de sangre caliente, un joven rebelde en contra del zarismo que se convirtió en un frío y calculador gestor del terror comunista. Desde un principio apoyó la revolución de octubre, llegando a convertirse en un ejecutor entre sus propias filas. Marido y padre cariñoso que redactó hermosas cartas a su familia, pero que al mismo tiempo fue autor de cientos de listas de condenados a muerte. Este hombre llegaría a traicionar a su propia esposa para aplacar la cólera de Stalin. Sukhovka, un conjunto de dachas cerca de Moscú, símbolo de una etapa pacífica y próspera en la que el tiempo se ha detenido. Aquí es donde Molotov pasó sus últimos años. Un hombre discreto y hermético del que la historia se había olvidado hacía mucho tiempo, pero cuyo nombre todos recordaremos siempre por una extraña razón. Cada vez que alguien arroja una bomba de gasolina en algún punto del planeta. Un cóctel Molotov. Recorría este camino a diario. Hasta su vejez, Molotov es un hombre de costumbres. Su paseo al kiosco es uno de sus rituales cotidianos. Lee el Pravda todas las mañanas y el Izvestia todas las noches. Su última casa probablemente se pareciera al resto de casas de la zona. Quizá fuera más lujoso y la propiedad algo más grande, pero nada hace pensar en la relevancia que tuvo Molotov en su día. Ahora es tan solo un fantasma de la era estalinista. El día 1 de mayo de 1985 probablemente leyó una de las páginas de Pravda con especial rencor. Moscú. El primer desfile del nuevo secretario general Mikhail Gorbachev. Se escuchan muchos aplausos, pero muchas cosas han cambiado. Las nuevas doctrinas han sido bautizadas con nombres como Perestroika y Glasnost, que fomentan la transparencia y el análisis de la sociedad. El suelo de cemento sobre el que la antigua guardia se elevaba por encima de la realidad empieza a tambalearse. Molotov se revela contra Gorbachev. Su propia vida le da grandes razones para hacerlo. Había estado más de 40 años detrás de Stalin, a su lado, trabajando continuamente codo con codo. Gorbachev vuelve a entrar en la casa de Molotov gracias a Lisbestia como todas las noches. En la portada la misma fotografía que en el Pravda, la misma imagen y la misma desilusión que por la mañana. Este hombre que observa las fotografías de Gorbachev en el Pravda como si estuviera mirando las fotografías de un traidor del sistema comunista, diría en sus últimos años. Es muy triste que haya habido tantas víctimas inocentes, pero yo duermo tranquilo. Una vida ambiciosa y flexible vivida a la sombra de lo demoníaco. Estos son los cerebros que fortalecen cualquier sistema. Son ágiles y laboriosos. Colaboran con el poder del gobierno y se ponen a su servicio hasta el punto de hacerlo abnegadamente. Lo más absurdo de todo esto es que suelen durar más que el sistema al que han prestado su apoyo. Fue Gorbachev quien abrió los registros de la cantidad de sangre derramada en la historia soviética, pero un anciano recorre un pasillo entre dachas como si en realidad fuera al encuentro espiritual con Stalin, con Yeyugashvili, con el hombre de acero. Este hombre también tenía un nombre de guerra. Molotov, cuyo significado es martillo o tan duro como el acero. Se conocieron en San Petersburgo en 1912. El Instituto Politécnico de la Ciudad sigue siendo hoy una universidad de gran prestigio. Molotov, hijo de comerciante, empieza aquí sus estudios de economía en otoño de 1911. Por aquel entonces le siguen conociendo como Skriabin. Sus estudios le salvan de cumplir el servicio militar. Es un estudiante aplicado y discreto, pero fuera de las aulas un romántico que cree en el derrocamiento del gobierno. Lucha contra el zar y se compromete con el movimiento obrero. En lugar de estudiar prefiere editar el Pravda, el periódico del pequeño grupo bolchevique en la sombra. El periódico fue fundado en San Petersburgo en abril de 1912. Lenin, el líder de los bolcheviques, envía artículos desde el exilio suizo. Skriabin suele sacarlo de sus casillas. A Lenin no le gusta como aquel hombre edita o rechaza de forma irreverente sus textos y manda que le reduzcan el salario. Skriabin se defiende. Tengo que tomar las decisiones, yo solo. En la primavera de 1912, un líder del partido llega a San Petersburgo para transformar el Pravda en un poderoso periódico de la oposición. Skriabin conoce entonces al hombre que tanto le había fascinado. Le habían llamado el Lenin caucásico. El Pravda se convierte en el objeto de una reunión muy importante con Stalin. Tras aquella reunión, Skriabin se convierte en Molotov. Es decir, en Molot, el martillo. Un verdadero nombre proletario que impresiona a los trabajadores a los que intenta agitar. Sin embargo, se extiende el rumor de que la elección de ese seudónimo tiene una razón más sencilla. Skriabin es tartamudo y le cuesta pronunciar fácilmente las tres primeras consonantes de su nombre. En abril de 1917, Lenin regresa del exilio. En febrero, un levantamiento obrero había puesto fin al dominio zarista. El poder había quedado entonces temporalmente en manos de un gobierno burgués. Stalin y Molotov habían estado sentados al lado de Lenin hasta altas horas de la noche. El miedo les había impedido moverse. Había soldados del antiguo ejército por todas partes. Lenin tenía miedo de ser detenido. Pero cuando se marcha de la estación de tren, le sorprende ver cómo los soldados la reciben con gran entusiasmo. Una placa nos recuerda el momento de su llegada. En lo alto de un tanque, felicita a los soldados por haber derrocado al zar y sorprendiendo a Stalin y Molotov, hace un llamamiento para que el próximo paso sea el derrocamiento del gobierno burgués. Es un gobierno capitalista, incompetente y no hacía nada para terminar la guerra mundial. El descontento entre la gente es cada vez mayor. Y el deseo de derrocar el gobierno alcanza niveles insospechados. Los agitadores fomentan el malestar. Molotov también contribuye. En su cabeza, la consigna de Lenin. Nuestro objetivo es la destrucción. Fusilad a los parásitos. Ahorcadlos. Molotov hace suyas estas palabras y firma más de mil sentencias de muerte a lo largo de su vida. En 1917 los bolcheviques acceden al poder tras la revolución de octubre. Cuando el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, es asaltado, Molotov no se encuentra en él, a pesar de que poco antes aquel miope había estado haciendo prácticas de tiro con su pistola. La detención del gobierno burgués tiene lugar en el salón principal. Molotov lamentará el resto de sus días no haber estado allí. En ese momento se encontraba deteniendo a una banda de contrarrevolucionarios en la catedral de Kazán. Hoy en día el reloj sigue marcando la hora del ataque en el palacio. Las dos y diez de la tarde. A esa hora concluyó el asalto. Los cielos alumbran la revolución. Pero lo que para los revolucionarios es un amanecer rojo, para sus opositores es el amanecer del horror. Y mientras tanto, la vida continúa. La primera noche de la nueva era, las prostitutas vuelven a pasar frío en la avenida Nevsky, como si lo sucedido no fuera con ellas. Un antiguo colegio femenino para hijas de altos cargos, el Smolny, se convierte en el centro de operaciones de la revolución. Los primeros días tras el asalto al palacio de Invierno, la cúpula alrededor de Lenin no abandona el edificio. Cualquiera diría que no querían que la utopía con la que habían soñado quedara expuesta a la realidad. Molotov escribía en sus memorias. En este edificio tan seguro hemos intentado imaginar una vida nueva y maravillosa. Lenin, por su parte, se formula la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible llevar a cabo una revolución sin disparar a nadie? Así dará Lenin sus primeros pasos. La revolución constituyó tanto un golpe de estado como un parto prematuro, por lo que la propagación de actos violentos organizados resultó inevitable. Stalin convierte esto en una virtud. El Smolny, un lugar donde se hacinaban los sueños y traumas de un mundo en convulsión. Las puertas cerradas parecían insinuar el férreo sistema que pronto entraría por ellas. Primer aniversario de la revolución. Ya en el primer año llevaba la semilla de su dialéctica. La privación es inseparable del entusiasmo. En sus últimos años, Molotov recuerda a su manera aquel día de noviembre de 1917. Brindó por los hombres más importantes para él, por los que habían quedado por el camino. El primer brindis se lo dedica Stalin. Escucha su canción favorita, Surico, una canción típica de Georgia que versa sobre la pérdida de un gran amor en el pasado. El segundo brindis es por Lenin. Una vez más, silencio sepulcral. Es la forma de honrar los momentos más importantes. Y entonces sí, un brindis por su mujer, Polina. Lleva toda la vida enamorado de esta mujer. Se deshacía en el ocio hacia su rostro angelical y sin embargo a ella le dedica el tercer brindis. Polina era su esposa, pero Stalin era su destino. En diciembre de 1930, Molotov se convierte en jefe del gobierno. Poco antes había alabado a los redactores del Pravda con ocasión de la celebración del 50 cumpleaños de Stalin por haber sido guiados por un genio. El genio le agradece el gesto. Molotov ocupaba la posición más importante después de Stalin, el líder del partido. Así es como llega uno a convertirse en mano derecha. A partir de entonces la mano derecha se convierte en la sombra del comandante en jefe. El hombre que está detrás de Stalin, Molotov, suele mencionar un sueño recurrente. Estaba perdido, miraba a mi alrededor y era incapaz de encontrar la salida. Y entonces apareció él. Él, Stalin, siempre está ahí. También para la mujer de Molotov, Polina, cuyo nombre de pila era Semsushina, es decir, Perla. Polina procedía de una familia judía pobre. Molotov la había conocido en 1921 en una conferencia de mujeres. Polina se convirtió en la comisaria popular para asuntos de pesca. Anteriormente había dirigido una fábrica de perfumes. Mi marido trabaja con almas, yo trabajo con caras. Había presentado su primer perfume a Stalin. El comentario de este, huele bien, la hace feliz y ella decide ponerle el nombre de Moscú Rojo. En la década de los 30, en el punto álgido de su poder, Stalin habló sobre el programa de nuestro partido para llegar hasta el cielo. Un cielo en el que destaca una gran estrella roja. El objetivo era que todo el mundo alzara la vista a ella, algo que harían millones de personas. Es roja como el amanecer. Pero su color es mucho más real de lo que millones de personas estuvieron dispuestas a admitir durante mucho tiempo. Es rojo, como el color de la sangre. La Lubyanka, en Moscú. El cuartel general de la policía secreta. En la década de los 30, la oficina de Molotov queda inundada por órdenes de ejecución. El enfermizo afán de la búsqueda de clase y de la persecución de los enemigos de la gente, envenena el país. El partido inicia una enloquecida inquisición. Los cientos de listas de ejecución empiezan con el siguiente encabezamiento. Solicitud de permiso para condenar a estas personas al primer grado. Es decir, a muerte por fusilamiento. Y tras un breve texto, estas listas terminan con la firma aprobado. Stalin, Molotov. Se aprueban también sentencias de muerte para las mujeres de amigos. Celebración del 1 de mayo de 1937. También es el año de una irrefrenable fiebre del ladrillo. Stalin está en el momento álgido de sus poderes. Es el poder del partido que ha industrializado y colectivizado el país con un puño de acero. Es el poder militar del partido. Es el poder del funcionariado y es el poder de los escuadrones de ejecución. 1937 es el peor año de la ola de terror. El campo de ejecuciones de Butobo, cerca de Moscú. Uno de los peores gólgotas de las purgas comunistas. Molotov diría cerca de 1937. Quizá rodaron demasiadas cabezas. La indecisión en el partido y entre la población disminuyó. Todo estaba en las manos de Stalin y en las mías. Los que murieron aquí lo hicieron con la horrible sensación de que no solo su destino no sería castigado, sino que nunca nadie sabría de él. Quedaría silenciado para siempre. Aquí se erige en vano una cruz para aplacar los ánimos por unos crímenes inenarrables. Molotov le dice a Stalin. La gente no lo puede entender todo, pero nuestra gente entiende lo más importante. A ti, Josef Vissarionovich, te entienden a ti, viven por ti. ¿Y los muertos? Tan solo en el año 1937, 4 millones de personas tienen que entender que deben ser ejecutadas. Sin embargo, las numerosas fotografías de la época desvelan una verdad oculta. Estas personas que permanecen de pie pasando frío en la Plaza Roja parecen llenas de aprensión. Es como si no las motivara únicamente la curiosidad, como si una amenaza invisible pendiera sobre ellas, como si fuera el miedo lo que las impulsa a aplaudir y a hacer el gesto del saludo con la mano. Las manifestaciones nocturnas incitan a la gente a celebrar el terror. Una pancarta proclama un eslogan que puede convertirse en su condena. El veredicto de los tribunales es el veredicto de la gente. Los banderines recuerdan a barcos perdidos en alta mar, como si su destino hubiera quedado sellado en el momento en que eligieron seguir a una falsa estrella. Molotov nunca superó que los logros de la Unión Soviética dejaran de contar y que sólo se contaran las víctimas. Pero sí, efectivamente, las víctimas cuentan cuando se hace un compendio del valor ético de un sistema. En mayo de 1939, el primer ministro Molotov también se convirtió en ministro de asuntos exteriores. Su predecesor, Litvinov, es judío. Stalin le dice a Molotov, haz una limpieza de la sinagoga. Lo hace y se libra de todos sus compañeros judíos. Litvinov lo llamó descerebrado. No sabía nada acerca de asuntos exteriores. En el Politburó se extiende la idea de que tenía un trasero burocráticamente resistente, lo que empujó a Lenin a ponerle el apodo de trasero de piedra. El águila alemana y la estrella soviética. Símbolos de dos mundos conformados por una antigua enemistad. En agosto de 1939, el antiguo ministro de asuntos exteriores de Hitler, Ribbentrop, anteriormente el representante alemán de la marca de whisky Johnny Walker, viaja a Moscú. Ribbentrop sabe perfectamente con quién se va a reunir. Los blancos empleados para el entrenamiento de tiro de precisión están marcados con esvásticas y los niños juegan a cazar fascistas. Stalin teme una invasión alemana y arma a su país. Sin embargo, Alemania invade Polonia pocos días después. Hitler necesita convencer a Moscú de que Rusia no está amenazada. Un pacto de no agresión podría mantener a Moscú a raya y serviría para organizar la paz, es decir, para dividirse Polonia. Aplausos por algo incomprensible. Molotov explicó el 31 de agosto de 1939, tras la firma del pacto de no agresión, cómo es posible que un adversario vengativo se convierta en un aliado. El tratado de no agresión marca un cambio en el desarrollo de Europa. Un cambio para mejor en las relaciones entre las potencias más importantes de Europa. Este tratado nos ofrece no sólo la posibilidad de descartar el peligro de guerra contra Alemania, sino que restringe el campo del conflicto militar en Europa y de esta forma apoya la paz general. Moscú, estación de ferrocarril Bielorrusia. La hoz y el martillo adornan el punto de partida. Y el águila, la final del trayecto. En noviembre de 1940, Molotov viaja a Berlín acompañado por un séquito de 65 personas, entre ellos un médico y una camarera. Se despide de su esposa y de su hija. Viaja a la tierra de su nuevo mejor amigo, que lleva un año arrasando Europa y provocando muertes indiscriminadas. Después de que Hitler, que había derrotado a Francia con su Blitzkrieg, o guerra relámpago, entrara en París de forma provocativa, es recibido con honores en su país por una muchedumbre que se agolpa de forma automática en las calles. Molotov, que en un telegrama calificaba la campaña de ingenioso, también quedó enmudecido ante el letal entusiasmo. Una recepción digna de la llegada del propio Stalin. Llegada de Molotov a la estación de ferrocarriles de Anhalter, Berlín. El día 1 de septiembre de 1939, Alemania había iniciado la invasión de Polonia. Tres semanas más tarde, la Unión Soviética invadía Polonia Oriental. Un firme apretón de manos con Himmler, el líder de las SS de Hitler. Moscú se había convertido en cómplice de Hitler gracias a un protocolo secreto mantenido tan oculto por Molotov que incluso transcurridos 30 años, éste continúa negando su existencia. Durante su estancia de 48 horas en Alemania, Molotov se hospedó en el Palacio Belví. Esconde una pistola debajo de la almohada por lo que pudiera pasar. La encuentra la mujer de la limpieza. Tras mantener una conversación con Ribbentrop y Gerin, se desplaza la nueva cancillería del Reich. Molotov se propone poner a prueba a Hitler para averiguar cuáles son las posibilidades de Moscú de seguir dividiéndose Europa. Esta estatua, que extiende una espada con orgullo, recibe el nombre de Wehrmacht. Puede que Molotov hubiera fingido no ver aquel gesto amenazador. Le envía un telegrama a Stalin. Voy a cenar con Hitler. Más tarde escribiría Me he llenado. No he practicado ninguna forma de abstinencia. Acerca de la conversación mantenida, Molotov informa a Stalin de que Hitler es vanidoso e inteligente, pero también intolerante. Regresa de Berlín con las manos vacías. ¿Sigue ciñéndose al 100% al Tratado de 1939? Le pregunta a Hitler. Sin embargo, no obtiene respuesta. Seremos fieles socios, aseguró Stalin. Molotov calificó al gobierno nazi de un sistema ideológico susceptible de ser aceptado o rechazado, como cualquier otro sistema, pero los criminales son los que desean destruir una ideología a través de la guerra. Primero de mayo de 1941, día anual de la conmemoración de la Gran Batalla. Stalin y Molotov aparecen en la tribuna del tradicional desfile militar. Han invitado a numerosos amigos a las celebraciones. Varios oficiales alemanes de alto rango se encaminan a la tribuna de honor. El mariscal Timoshenko saluda a los oficiales de un ejército que pocas semanas más tarde recibiría las órdenes de atacar Moscú. Una verdadera paradoja. Es lo ajeno frente a lo desconocido. La historia es caprichosa y de la noche a la mañana decide imponer un terrible destino. No hay marcha atrás. Tan solo seis semanas más tarde, el 22 de junio de 1941, Molotov se sienta, perplejo, ante un micrófono. Debe informar a millones de personas de que Hitler ha invadido por sorpresa la Unión Soviética. Puede que ahora ya no le parezca tan ingenioso el avance destructivo de los alemanes en Polonia y en otros países de Europa. Muy pronto, la patria soviética quedará tan arrasada y asolada como otros países. Ciudadanos de la Unión Soviética. El gobierno os insta a que cerréis filas alrededor de nuestro glorioso partido bolchevique. Alrededor de nuestro gran líder, el camarada Stalin. Nuestra causa es justa. El enemigo será aniquilado. Saldremos victoriosos. Moscú despierta aquella mañana en un mundo totalmente distinto. Serán los momentos más agrios y sangrientos de la historia de Rusia. En 1939, Molotov había tenido que explicar al pueblo ruso por qué los alemanes de repente se habían convertido en amigos. Ahora su discurso debe dejar claro que su amigo nunca ha dejado de ser el gran enemigo de siempre. Esta guerra se cobrará la vida de millones de personas. El momento más siniestro es su momento más importante. Molotov es el diplomático de Stalin durante la guerra. En mayo de 1942 aterriza en Escocia bajo el nombre de señor Brown y es conducido a una cita secreta en Londres. Stalin presiona a Gran Bretaña para que abra un segundo frente a Hitler. El ministro británico de Asuntos Exteriores, Eden, califica a Molotov de un hombre duro muy hábil en el uso de su timidez. Churchill recibe a Molotov en Londres y a pesar de su oposición al sistema comunista, califica al político soviético de hombre cruel y de sangre fría, con una destreza muy moderna en las negociaciones y un hombre con el que he mantenido una agradable conversación. Al mismo tiempo lo tilda de un concepto moderno de robot. Molotov califica a Churchill de imperialista vigoroso. Hace noche en la propiedad de Churchill y una vez más una de las doncellas encuentra una pistola bajo la almohada. Molotov vuela entonces de Londres a Washington y desde el aeropuerto se desplaza a la Casa Blanca. En los Estados Unidos también transmite las peticiones de Stalin. Negocia con el presidente Roosevelt que lo ve como un hombre honorable y un amigo. Mientras la guerra sigue retumbando, el primer ministro Churchill atarriza en Moscú. Llega a la tierra del comunismo, la tierra que un día quiso asfixiar en su cuna. Churchill diría cerca de Molotov. Me facilita el esperar un poco antes de estrangularlos. Su sistema no me parece el más idóneo, pero no descarto una buena conversación con usted. En su conversación con Stalin, Churchill alaba la heroica lucha del pueblo ruso. Sin embargo, por el momento rechaza abrir un segundo frente. Para limar asperezas, ensalza los lujos del Kremlin. Mientras tanto, continúa la batalla estival alrededor de Stalingrado. Fue idea de Molotov cambiar el nombre de la ciudad de Saritsyn el día del 50 cumpleaños de Stalin. Ahora la ciudad se convierte en un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. En octubre de 1943, Molotov celebra el triunfo de su gran política exterior. En Moscú se celebra la Conferencia de Ministros de Asuntos Exteriores. A ella llegará el secretario de Estado de los Estados Unidos, Cordel Hull. Y poco después, el ministro británico de Asuntos Exteriores, Anthony Eden. Eden había dicho que Molotov era muy hábil en el uso de su timidez. Cuando le ofrecieron presidir la conferencia, éste declinó modestamente la oferta, pero esto constituye todo un halago. Una vez más, los Estados Unidos y Gran Bretaña proponen a Alemania la rendición incondicional al término de la guerra. Las victorias soviéticas en Stalingrado y Kursk marcan el inicio del final. Stalin nunca le había dado a su primer ministro tanta libertad de acción como en esta conferencia. Sin embargo, Molotov debe informar a Stalin varias veces al día acerca de qué está haciendo con esta libertad de acción. La confianza es tal, que la desconfianza tiene que ser incluso mayor. Kiev es liberada el 6 de noviembre de 1943, inmediatamente antes del aniversario de la Revolución de Octubre. En esta ocasión, Molotov celebra en Moscú la fiesta de la victoria más ostentosa de toda la guerra. Todo el cuerpo diplomático se emborracha abiertamente. La guerra y sus mundos, totalmente contradictorios. Toda victoria militar contribuye a reforzar la imagen de Stalin como libertador. Las imágenes también retratan a Molotov como un hombre grandioso y decisivo. Desfile de la victoria en la Plaza Roja. 24 de junio de 1945. Stalin y Molotov. El todopoderoso tándem parece cansado. ¿O es quizá una premonición? Por un momento se deja sentir la verdad que siempre ha demostrado cumplirse en cualquier imperio. El triunfo del ayer será la derrota y la ruina del mañana. El escritor Ilia Ehrenburg diría acerca del desfile de Moscú. Cada estandarte clavado en el suelo contribuía a propagar un nuevo mal. Que Stalin había ganado esta guerra él solo. La imagen tallada no deja lugar a dudas. La supervivencia es ciega y mira desde lo alto. Al final, las imágenes caen al suelo. Como si ellas solas se hubieran puesto en pie. Como si nadie se hubiera arrodillado nunca ante ellas. Serán los últimos martillazos que se escuchen. La historia sonríe, al menos por una vez. Durante la conferencia de Potsdam, en 1945, Molotov aprovecha para realizar un viaje a Berlín. Se deja llevar por los recuerdos. Mira a su alrededor. Nadie volverá a ser recibido bajo el águila. Aquí solo sobrevive el polvo. Y la estatua con la espada en la mano que había sido ostentosamente ofrecida al ministro soviético de asuntos exteriores ha quedado hecha añicos. Lo cierto es que no reparé en el entorno natural que seguramente es hermoso llegado el momento de florecer. Escribió Molotov a su esposa Polina. Debes entender que nos hemos concentrado en lo más importante. En julio de 1945, el estatus de posguerra de Alemania quedó decidido en el palacio Cecilienhof cerca de Potsdam. La guerra fría acechaba tras el carácter amistoso de un antiguo aliado. La guerra fría está latente. Roosevelt está muerto. Y Churchill ya no está. Ahora Stalin negocia con Clement Attlee y Harry Truman. El generalísimo altera las nuevas realidades. Molotov sonríe. El éxito hace que incluso un trasero de piedra adquiera encanto. La conferencia de Potsdam corona una serie de anteriores conferencias. Noviembre de 1943. En la conferencia de Teherán se trató de establecer un frente común contra Alemania. Stalin llamó a Molotov durante una pausa en las negociaciones y le pidió háblanos de tu pacto con Hitler. Se gestaba un ajuste de cuentas pero se estaba desarrollando de una manera casi desenfadada. Febrero de 1945. En la conferencia de Yalta Stalin les deja claro a Churchill y a Roosevelt que ha llegado el momento de que Moscú reafirme sus exigencias territoriales. Molotov empieza a no perder de vista el reloj. Palacio Cecilionhof. El legado de Stalin. En el jardín las flores conforman una estrella roja. 1946. Un avión sobrevuela París. Molotov observa la ciudad por cuya conquista había felicitado con entusiasmo y servilismo a Hitler. Pero aquello ya es historia. La política no tiene memoria. Es un desconcierto de almas flexibles y puntos de vista. Molotov participa en la conferencia de paz de París. Es el momento de negociar tratados con antiguos estados satélites de Alemania como Rumanía y Bulgaria. Se convierte en el principal opositor diplomático a Occidente y disfruta con ello. Le escribiría a Polina estoy en el centro de todo. Aparentemente y según palabras del ministro británico de Asuntos Exteriores sigue siendo reservado, silencioso e inescrutable. Incluso el secretario de Estado de los Estados Unidos Burns también lo percibió así. El diplomático moscovita es tremendamente organizado. Durante una de las pausas le dice a sus compañeros voy a reposar 13 minutos. El 14 de julio día nacional de Francia Molotov es invitado al tradicional desfile de la victoria. Abandona el desfile antes de que termine. Es el representante de la fuerza militar más importante contra Hitler y cree que no ha sido valorado como se merece. Stalin confirmará que se ha comportado muy correctamente. Es importante mantener el prestigio de la Unión Soviética en asuntos grandes y pequeños. En una carta apolina Molotov escribe Me ha pasado algo de lo que he informado con rapidez y por suerte parece que he actuado correctamente. Molotov no estaba seguro de qué hacer. Esta inseguridad es uno de los cimientos espirituales de un funcionario comunista. porque lo que es cierto ahora puede ser falso dentro de un instante. Así que, a pesar de ser el segundo de a bordo, no deja de ser un esclavo. las distintas conferencias celebradas por todo el mundo eran su escenario. Si conseguía que se hablara con miedo y respeto acerca de Rusia, entonces había logrado su objetivo y eso le llenaba la de orgullo. Molotov viaja en barco a Nueva York en octubre de 1946 con la reina Isabel. Junto con otros 150 delegados se dirigen a la Asamblea General de las Naciones Unidas fundada un año antes en San Francisco. Una etapa victoriosa en Nueva York. ¡Que vienen los rusos! Es un grito tradicional de los estadounidenses, pero llega un solo ruso y es recibido con aplausos en las calles. El Waldorf Astoria. El secretario de Estado de los Estados Unidos Burns coloca a las Naciones Unidas en contra de la Guerra Fría. No he propuesto un brindis por un gobierno ni por un individuo. He propuesto un brindis por la paz y por la comprensión de todas las personas de nuestro mundo, de nuestro único mundo. Únanse al brindis. Paz para el mundo. ¿Un mundo? No es una oferta que pueda aceptar un defensor de la guerra de clases, al menos cuando en el menú no consta la existencia de un mundo socialista. Quizá estos cánticos pronto se acallen, pero ellos no lo saben. Estos son bailes en nombre de la desgracia aunque esta gente lo desconoce. Molotov tampoco ve la desgracia que lo envolverá. Stalin está preparando una nueva oleada de purgas. 1947. Celebración del 30 aniversario de la Revolución de Octubre. Molotov supervisa el desfile. Se percibe lo orgulloso que está de representar a Stalin en esta ocasión. Los altavoces gritan Viajeslav Mikhailovich Molotov. ¡Hurra! Tras el final de la guerra Stalin le dice a Molotov Mis días están contados pero tú estarás ahí por nuestro país. ¿Puede alguien sentirse mejor que cuando el segundo de a bordo ve que está a punto de convertirse en comandante en jefe? Revisar nuestra vida solo tiene sentido si tenemos el valor de mirar de frente y sin miedo las cenizas de los años pasados. Molotov traicionará a Polina. Sacrificará su gran amor por el gran amor que siente por Stalin. Pero reconocerá en el último momento haber cometido aquella traición en aras de una buena causa. La Lubianca el cuartel general de la policía secreta. En enero de 1949 las puertas se cierran detrás de Polina Molotov. El monasterio Suhanovka los comunistas lo convierten en algo que le resulta más útil una cárcel. Aquí es donde espera su condena la esposa del ministro de Asuntos Exteriores un exilio de cinco años a Kazajistán. Stalin había acusado arbitrariamente a Polina judía de espiar para Israel. Stalin consideraba Israel un nuevo estado satélite de los Estados Unidos un enemigo. Un monasterio como Mazmorra en lugar del repicar de las campanas el silencio es implacable. Molotov se queda paralizado cuando su esposa es humillada en el Politburo pero la perversión de la disciplina aumenta cuando Stalin solicita una votación. Para él nada es sagrado. Ahora cada miembro debe mostrar su lealtad en público. Molotov se abstiene. Esto no es valor es cobardía. Al día siguiente le escribe a Stalin de acuerdo era un fallo político. Posteriormente afirmaría me temblaron las rodillas. No hará nada por su mujer. Pero incluso su silencio llega demasiado tarde. En 1949 es destituido de su puesto de ministro de Asuntos Exteriores. 1952 el congreso número 19 del partido. Cualquiera diría que los delegados se encaminan a un juicio. Molotov sigue siendo miembro del Politburo pero es recibido con hostilidad. Stalin lo había acusado absurdamente de ser agente secreto de haber comprado el tren que él había utilizado en sus viajes en Estados Unidos. El dinero empleado para ello sólo podía haber provenido de los imperialistas. Diría Stalin tras el congreso del partido no quiero volver a ver a Molotov prácticamente una condena a muerte. A pesar de todo Molotov debe pronunciar el discurso de apertura del congreso y lo hace un elogio al hombre que lo había relegado y amenazado. El estandarte de nuestro partido honor en gloriosas batallas y triunfos es alzado en el aire y llama a nuestro pueblo a promover la victoria del comunismo. Larga vida y prosperidad a nuestro querido y grande Stalin. Pero Stalin muere el 5 de marzo de 1953. Molotov admitiría más tarde era evidente que Stalin quería terminar conmigo. El día que Stalin es enterrado en su mausoleo coincide con el cumpleaños de Molotov. Molotov tiene un único deseo. Devuélvanme a Polina. Polina es puesta en libertad. Cuando ella se entera de la muerte de Stalin se desmaya. Polina ferviente stalinista muere en 1970. En su testamento aparece una nota. Estos años de separación son una eternidad. Lo único que me mantiene con vida es pensar en ti. Unas palabras para Molotov para Stalin quizá. Este triángulo esconde secretos. Quizá a Polina le costaba menos aceptar su supuesta culpa que la verdadera culpa de amar a ambos hombres. Admitir la verdadera habría tirado por tierra un ideal. Puede que Polina lo supiera todo y lo odiara todo y que a pesar de eso sufriera por el sistema. Las reacciones de los que sufrieron este sistema en Berlín y en Budapest fueron muy diferentes. No más martillazos. Los tanques del sistema son más fuertes. Tras la muerte de Stalin Molotov se convierte de nuevo en ministro de asuntos exteriores tres años más. Habla con Adenauer acerca de los últimos prisioneros alemanes de guerra. En mayo de 1955 un conflicto decisivo sale a colación. Molotov se opone a los planes para reconciliarse con Yugoslavia. Se niega a viajar para ver a Tito. Khrushchev diría pero si en 1939 accedió usted a hablar con Ribbentrop. En 1956 el 20 Congreso del Partido Comunista ajusta cuentas con Stalin. Molotov el hombre a la sombra de Stalin debe sentirse como si también él estuviera en el banquillo. Bajo la presión de la atmósfera general no puede negar haber sido cómplice del terror. No puedo negar mi responsabilidad política pero no he sido más responsable que cualquier otro miembro del Politburo. Es decir como si él fuera uno de tantos y no el número dos. Molotov tiene que abandonar su apartamento del Kremlin y pierde también su dacha. Se muda entonces a esta casa en la calle Granhevsky. Es destinado como embajador a Mongolia porque los otros países se niegan a aceptarlo como embajador. Trabaja para el Organismo Internacional de la Energía Atómica en Viena. Desde su acomodada vida en esta ciudad escribe a Moscú solicitando la rehabilitación de la figura de Stalin. Es su última carta en su carrera política. Es expulsado del partido. Sin embargo no devuelve su carnet lo esconde en una caja fuerte y sigue pagando un rubro al mes por la suscripción. En su casa no hay ninguna placa conmemorativa con su nombre. En 1985 Molotov tiene que leer en el Pravda. La cultura soviética es más que los organismos de Stalin y los cócteles de Molotov. Para él no es más que jerga de la glasnost. El apodo tiene su origen en la guerra entre rusos y finlandeses de 1939 y 1940 y con el tiempo empezó a incomodarle. Posteriormente explicó que los aviones soviéticos no arrojaban bombas sobre el pueblo sino alimentos. Los finlandeses llamaban a las bombas las cestas de pan de Molotov e inventaron una bebida para acompañarla la bomba de gasolina denominada cóctel Molotov. El Pravda no deja de ser una china en su zapato. Gorbachev de nuevo. Las informaciones del 40 aniversario de la victoria sobre la Alemania de Hitler y ni una invitación. El desfile del 9 de mayo de 1985 se desarrolla sin su presencia. 40 años antes Molotov había estado aquí al lado de Stalin. Los que aquí desfilaban habían escuchado la voz de Molotov por radio el 22 de junio de 1941 y habían ido a la guerra resonándoles en los oídos aquella llamada patriótica a las armas. Molotov muere en noviembre de 1986. Es el mes de la revolución. Tenía 96 años. Sucede entonces lo inesperado. Se celebra un funeral de estado. Uno pequeño. Una estrella dorada de héroe de la Unión Soviética descansa sobre un cojín. La número 79. El periódico Isbestia recoge un elogio hacia su figura pero el Pravda no menciona a su fundador. El cementerio Novodeviche en Moscú. Un lugar místico. Aquí la muerte había unido a amigos y a enemigos a poderosos y a indefensos a asesinos y a víctimas a poetas y a sus profanadores. Viajeslav Mikhailovich Molotov es enterrado al lado de su esposa Polina. Tenía casi la misma edad que el siglo que había visto convertirse irreversiblemente en una nueva era. Si hubiera podido experimentar el mundo que le sucedió y hubiera buscado las huellas de aquello que determinó sus sueños y logros las encontraría distribuidas en parques de estatuas hechas añicos. Los no muertos. Estos no muertos nunca dejarán de atormentar nuestros recuerdos. Molotov. El hombre detrás de Stalin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!